¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí Yo soy Brenda, les quiero agradecer por haberle dado click a este videito Pero antes de comenzar con este videito mis amores, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal Si ustedes gustan, es totalmente gratis, así que mis amores, píquenle ahí abajito donde dice suscribir Y yo aquí espero unos segunditos, ok Esperar y esperar Está caliente Todavía está caliente Listo mis amores, ya que pasaron algunos segunditos, ahora sí, listo este paso Vamos a comenzar con este video Hace poco en algún comentario de aquí del canal hubo una petición que les gustaría ver la colección de mis paletas En este video voy a mostrarles las paletas que yo tengo, no son muchísimas Y también no son las marcas más conocidas o de alta gama, son económicas la mayoría Y también amores, va a haber paletas que les voy a mostrar que son clones, ok Así que empecemos Ok mis amores, la primera paleta que les muestro es esta de la marca City Color que se llama Sprinkle Palette Creo que así se pronuncia, discúlpenme si lo digo mal Esta paletita contiene 10 tonalidades, vean Los colores están súper bonitos, pero mis amores tiene un defecto a mi ver, a mi gusto Que estas sombras no pigmentan súper bien De hecho, si aquí los ven coloridos, ya al momento que lo aplicas en el párpado No deja tal cual el color, como que disminuye Yo lo único que no me gusta, por eso que en los tutoriales que yo hago Casi no me la ven utilizarla, ese es el motivo Pero está súper bonita, miren Está súper bonita La siguiente paleta que últimamente me han visto utilizar como una loca Es esta de la marca Amoros, que se llama Remember Me De hecho fue esta edición limitada, pero sí la pude conseguir Y pues ustedes ya la han visto, ya la conocen o la han visto en otros tutoriales de otras chicas Y vean las tonalidades que contiene Es esta de aquí, ya está súper usadita Siento yo que le podemos sacar mucho provecho a este tipo de paletas También trae su espejito muy grande Porque tiene muchísimas tonalidades y podemos hacer muchos looks No tienen ni idea de cuántos looks podríamos hacer con estos tonos Vean, están divinos A mí desde que la vi dije, me la llevo así La siguiente paletita mis amores es muy especial para mí Porque fue un obsequio de una muchacha de aquí de Aguascalientes Ella tiene su página de Facebook donde vende cosméticos Esta paleta es de Too Faced que se llama Natural Love Es clon mis amores Pero yo sé que esta muchacha me la dio con muchísimo cariño Y me contactó y me dijo, Brenda ve a mi local corriendo Porque te quiero obsequiar la paleta o lo que tú gustes de la tiendita Y pues yo encantada de la vida, ¿verdad? Y pues es esta de aquí, vean está muy bonita Es glom pero parece original Y vean las tonalidades También trae su espejo muy grande Y chequense las tonalidades Muy bonitas Y también la mayoría son satinadas Y también pigmentan súper bien Vean Están muy bonitos los tonos Y pues nada mis amores Esta sería la otra paletita De Too Faced Esta es la siguiente paletita de la marca LA Colors Vean Está súper bonita Contiene 10 tonalidades Unos de ellos son mate Y los otros son satinados O shimmer Esta paleta también no me la ven mucho en los tutoriales Porque Pues ya ven que ahorita está de moda O de tendencia Los colores muy vibrantes Y pues esta paletita no los tiene Pero yo creo que también siento que Le podemos sacar mucho provecho a esta paletita Vean están hermosas las tonalidades También mis amores Tengo estas dos paletas Que son las Naked 5 y la Naked 3 Vean Estas paletas mis amores Como pueden ver son clones también Les muestro esta, la Naked 3 Es así También contiene las tonalidades muy bonitas Vean De hecho casi no la utilizo Bueno Estas casi no las utilizo Por lo mismo que Ahorita están tendencia Los colores súper alocados Y estos son tonalidades Más discretos Más serios ¿Verdad? Pero de igual manera Están muy bonitas Me acuerdo que estas las compré Lo que vienen siendo En la feria de aquí de San Marcos De aquí de Aguascalientes Ahí las compré Creo que ya tengo algunos añitos Voy a checar las caducidades Porque no sé Yo creo que ya hace mucho tiempo Que las compré Y hay que botarlas Porque caducan Y más si son clones ¿Verdad? A continuación Les voy a mostrar Las paletitas O los cuartetos Que yo tengo De Bisú Esos no son clones Son estos de aquí Vean Les voy a mostrar Cada uno de ellos Por ejemplo Este de aquí Que son en tonalidades Verdes Este es en el tono 23 Este de aquí Este otro Nada más que aquí Ya está un poquito sucio Este es en el tono Dice que 06 Pero chequense Las tonalidades Están muy bonitas Y también Este otro Que ya está Súper usado Vean Ya está por terminarse Este es en el tono 5 Vean De hecho Quiero comprarme Este otra vez Pero no he tenido La oportunidad Y también Este está Súper usado Vean Por las tonalidades Tan vibrantes Este es en el tono 30 Y por último Este cuarteto Este es el tono 18 Vean Está muy bonito Este casi no lo he usado Y también De Bisú Tengo solamente Esta paletita Que se llama Noche de Gala Está súper bonita También contiene Su espejito Y un rubor Y vean Las tonalidades Muy bonitas Y esto es todo De Bisú En lo que viene siendo Sombra También tengo Estas dos paletas Súper económicas Esta es de la marca Amuse Y esta es de la marca Profusion Y como pueden ver Ya están viejitas Pero todavía Les saco provecho De hecho Utilizo más esta Me gusta mucho Porque los tonos Están súper satinados Y pigmentan Súper bien Y esta otra Ya está viejita Pero también Tiene unos tonos Muy bonitos Y pues nada No los he botado Aún Pero también Hay que checar Las caducidades Porque es súper importante La otra paleta Es de la marca Profusion Que contiene 35 sombras 10 lip glosses 2 rubores Un bronzer Un iluminador De hecho Viene muy compacta La voy a abrir Para que la vean Más de cerca Es así mis amores También trae su espejito Aquí arriba Y chequense Esas tonalidades Vean Las sombras Los rubores Todo está Súper bonito Esta sí La utilizo muchísimo A lo mejor No la ven Toda la cajota Aquí en el video En los tutoriales Porque se me hace Muy grande La caja Así que Les quito Lo que viene siendo Esto mis amores Lo saco Y se me hace Más práctico Utilizar Pero Ahí está Otra cajita Otra paletita De profuso Esta paletita Mis amores Está súper económica No me costó mucho De hecho Creo que fueron Menos de 50 pesos La compré En un tianguis Y Yo creo que Muchas de ustedes No me van a dejar mentir Que a veces Los productos Que encontramos En los tianguis O en las tienditas Que están súper económicas Que tienen marcas Pero no tan De alta gama O quizás No tan reconocidas Por ejemplo Esta Pero Chéquense Las tonalidades Que tiene esta paleta Y A lo que les decía Estas paletas Mis amores Pigmentan Más Que Algunas De marca Original Por ejemplo Bueno Que yo He utilizado Por ejemplo Paletas De Beauty Corations Hay algunas Ahorita se las voy a mostrar Que no pigmentan Súper bien Pero esta Pequeñita Vean las tonalidades Y hacen un trabajo Excelente Mis amores Y pues Es como les digo Todo depende De como las utilices Tus paletas Si son económicas Hay que sacarle Mucho provecho Y vean Les digo Que esta no me costó Más Bueno Ya no estoy yendo Muy lejos Exagerando Pero yo creo que Fueron menos De los 30 pesos Me costó esta paletita Pero hace un Excelente trabajo A continuación Les voy a mostrar Es 1, 2, 3, 4 paletas De Kylie Cosmetics Son clones Mis amores La mayoría Las he encontrado En los tianguis O cuando se pone La feria de aquí De San Marcos Ahí las compro Y como les comentaba Anteriormente A veces también Lo que pasa Que con los clones Hacen mejor trabajo Que una paleta Original Déjenme en la parte De abajo Si es su caso Que tienen Alguna paletita Clone Y hace mejor trabajo Que una paleta Original O de una marca Reconocida Déjenme en la parte De abajo Si les ha pasado No creo que sea La única Pero yo digo Que si pasa Seguido eso No se por qué Bueno mis amores Les muestro Esta paleta De Kylie Como ya les dije Es la de Bronze Palette De hecho Se parece mucho A la original Bueno No tengo la original Pero la he visto En videos Y vean Es esta de aquí De hecho Esta fue Creo que Mi primera paleta De Kylie Clone Y pues yo estaba Encantada Es esta Vean las tonalidades Ya está un poquito Viejita De hecho Se me cayó Y esta se me quebró Pero la reparé Y vean Allí están las tonalidades Y también esta Aunque sea Clone Pigmenta súper bien Esta paleta La siguiente paleta De mi colección De Kylie Cosmetics Supuestamente Es esta de aquí Mis amores La voy a sacar Es la de Kylie Kylie ¿Qué? Kylie Diario Sí Es esta de aquí Vean La parte de atrás Les digo Que yo también Lo que viene siendo Las paletas De Kylie Las tengo en Clone Y vean Las tonalidades Vean estas Lo que tiene esta paleta Que casi no me gustan Las tonalidades De hecho Supuestamente Este es un rubor Pero se me hace Súper rosa Muy vibrante Y yo no me lo pondría De rubor Así que lo utilizo Como sombra normal Para ojos Y chequense ahí Las tonalidades Esta casi no la utilizo De hecho Son contadas Las veces Que la he utilizado Esta paleta Otro clone Mis amores De Kylie Es esta paleta Que se llama The Royal Peach Peach Creo Palette Creo que así se llama Y esta Si la he utilizado Muchísimo En los tutoriales Porque esta Hace un buen trabajo Vean De hecho Este ya me lo terminé Bueno Estoy a punto De terminármelo Y también Las tonalidades Que tiene Están muy bonitas Y esta paleta Es como les comentaba Que hace un buen trabajo Si pigmentan Súper bien Y hace mejor trabajo Que otras Y pues Esta sería otra De Disque Kylie También Tengo esta otra Paleta Clone De Kylie Esta no sé Cómo se llama Así es por la parte De atrás Veanla Y Hoy en día Vean cómo Clonan cosas ¿Verdad? Mis amores También lo que yo he visto Mucho en los tianguis Son los Los cosméticos De Huda Beauty Los labiales Las sombras Los iluminadores Pero pues No es lo mismo Como la original ¿Verdad? Pero Miren Es esta de aquí Esta también Veanla Por la parte de atrás Esta también No la utilizo mucho Es así Mis amores Veanla Y está casi nueva Casi no la he utilizado Lo que no me gusta De esta paleta No sé con qué Las hagan Pero En especial Esta paleta Ay Dios Huele Tiene un aroma Que De estarla probando Mucho tiempo Te marea No sé Qué tenga O con qué la hagan Porque huele Como a Ay no sé No sé cómo decirles Pero Una vez Intenté Hacerme un maquillaje Con ella Y No No aguanté el olor Y me mareó Como que me dolió la cabeza No sé Está como que Apastosita Y ya por último Mis amores Les voy a mostrar La colección De mis paletas De Beauty Correction De hecho Son las que tengo más Porque me encanta la marca Y por ejemplo Tengo esta de aquí Esta si me la han visto En los tutoriales Miren las tonalidades Están muy bonitas Pero también Casi Ahorita no lo utilizo Por las tonalidades Pues muy serias ¿Verdad? Ya ven que ahorita Está la tendencia A los neones Y los rosas Y Súper Súper Crazy También la otra paletita De Beauty Correction Es esta de aquí Que se llama Ay Dios ¿Cómo se llama? Expreso Yourself Late Esta de aquí Este Si me gustan las tonalidades Trae un surtido rico Vean Trae un poco De color ahí Satinados Mate Trae de todo un poco Y esta si Si la he utilizado No he ahorita en cámara Pero cuando salgo Si la utilizo También de Beauty Correction Tenemos Sugar Sweets Esta de aquí Estas se parecen Como a las De Too Faced No se como se llaman Pero si las he visto Como que les da un aire ¿Verdad? Y vean La vamos a abrir Y es así Metálica ¿Se escuchan? Y está muy bonita Por los dulcecitos Y todo El color Y también Trae como Surtido rico Las tonalidades La otra paleta De Beauty Correction Es esta De Irresistible Esta es para arriba Vean Jalan Ahí está Y vean Las tonalidades De esta paleta Trae Unas tonalidades Super bonitas Neutrales Pop de color Como esta Está super completa Y lo que me gusta De esta paletita Que es muy compacta Vean el tamaño Está super pequeñita Como para llevar En la bolsa No sé La otra paletita De Beauty Correction Es esta Que se llama Hot Fire Esta si la he utilizado Muchísimo Me encanta la presentación De hecho me encanta La presentación De todas Todas tan bonitas Vean Es esta de aquí También trae su espejito Y chequense Las tonalidades Esta si está Super usada Está super bonita Y ya por último De Beauty Correction Tenemos Esta de aquí Que no sé Como se pronuncia Pero ahí lo pueden ver Es esta Esta me gusta El diseño Tan cogeto Vean la parte De atrás Está super bonita Y es así Por dentro Y vean Esas tonalidades Tan bonitas Esta también Casi no la he usado Pero trae Muchas tonalidades Que podemos jugar Con ellas Y de hecho Mis amores Yo cuando compro Paletas Me gusta conservar Lo que viene siendo El empaque De la paletita Porque No me gusta Botarlas Porque Las protege Y las cuida Para que no se maltraten La paleta Y el producto Que no les vaya a entrar Bacterias Y todo eso Y por último Mis amores Ya para no Aburrirlos tanto Esta es la última Paletita También es muy especial Para mi Porque Me la mando La marca Beauty Big Ben Me contacto Y de hecho Me mandaron Otros productos Que fue un lápiz Ay yo ya no me acuerdo El lápiz El labial Y creo que la paletita Solamente Creo que si Si no me equivoco Y vean Esta super bonita Esta es en el Tono 01 Miren Aquí dice Pues este Y estas son las tonalidades Voy a ponerlo acá Y es así la paleta Esta también La utilizo mucho Lo que viene siendo Estas dos tonalidades Por claritas Y me gusta aplicarlo Debajo de las cejas Para iluminar Y vean Están super bonitas Las tonalidades Y esta muy compacta Vean el tamaño De esta paletita Super curiosita Verdad Y pues nada Mis amores Hemos terminado Y así Hemos llegado Al final De este video Mis amores Espero que les haya gustado Quería mostrarles Mis paletitas Mi colección No tengo las grandes Paletas O de alta gama No mis amores La mayoría Son económicas Como pudieron ver También Estaba indecisa Sin mostrarles Las paletas Que tengo Clon Pero dije ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser honesta Con ustedes? Y decirles Que pues las paletas De Kylie Por ejemplo No son originales Y yo les comento Clon Que son clon Para no confundirlos Y también Recuerden mis amores Que aunque tengamos Una paletita Super económica O de clon Como ya les mencionaba Lo importante Es saberla utilizar Saber cómo Aplicártelo En tus ojitos Y podemos hacer Infinidad de looks Maravillosos Con ellas No es necesario Tener Una marca Super guau La más carísima La más famosa No mis amores Todo depende De nuestro estilo La dedicación Y amor Que hagamos En nuestros looks Y pues vamos A hacer maravillas Con todas las paletitas ¿Verdad? Y pues nada Mis amores Antes de irme Si preguntaban Por el ideal El que estoy utilizando Es este De la marca Elia Colors Este se llama ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Face Aquí está Ahí está Este es el tono Está súper bonito Y pues nada Mis amores Déjenme en la parte De abajo Sus comentarios ¿Qué les pareció Este video? Si les gustó O no También déjenmelo saber Les dejo en la cajita De información En mis redes sociales Porque allá Los espero Todos ustedes Todos son bienvenidos Y ya saben Que aquí con su amiga Brenda Será hasta la próxima Bye ¡Gracias!